Como podemos ver en este video, tres jóvenes arriesgan su vida haciendo maromas colgándose de la parte trasera de esta mula, donde la falta de sentido común y de responsabilidad no solo se nota en ellos, sino también en el motociclista que conduce a pocos metros del vehículo. Ante este comportamiento imprudente, un así no es. ¡Suscríbete al canal!